¿Qué tal? Gente, bienvenidos a un nuevo video que no es de Cable Silent Loss Sino es hablando sobre el crecimiento que tuvo este canal en estos últimos meses Que en total son 3 meses O sea, 3 meses comenzó este hermoso canal, ¿vale? Comenzando con un gameplay de Might Lab Que por cierto, si te preguntáis Si, yo quería empezar mi canal subiendo Might Lab Pero como me fue tan mal Pues decidí subir Cable Silent Loss Que en ese tiempo cuando estaba jugando Might Lab Al mismo tiempo estaba jugando de Cable Silent Loss Así que, así comenzó el canal, ¿vale? Con un gameplay de Might En sí hay otro video, pero lo borré, ¿vale? Y no sé cómo recuperarlo porque lo borré No lo tengo en la papelera Porque ya lo borré todo lo que tenía en la papelera Así que bueno En el siguiente gameplay, es un gameplay de Forte Random de por ahí, random Labé una partida cuando estaba jugando con mis hermanos, por ejemplo Ellos no sabían que estaba atlamando, ¿vale? Pero lo subí igual porque subió la gana prácticamente Y subí un gameplay que literalmente no tiene No tiene eso No tiene audio, por ejemplo Aquí no hablo prácticamente Es una La miniatura es una mierda Porque solo es una captura y ya está fin ya Y lo otro es una combinación de Might Lab Con un gameplay Como una música de fondo O sea, tipo Un video tan simple O sea, tipo Aquí ya se veía que quería empezar a subir contenido de Might Lab Pero como me iba mal Pues dije Pues subo contenido de Se me lo siento Ya que es el juego que ahorita mismo En ese momento Le estaba metiendo mucha caña, por ejemplo Porque anteriormente El juego de Se me lo siento O sea, anteriormente Lo dejaba de lado Porque ya no me gustaba Pero ya Luego de un tiempo Pues ya me empezó a gustar de nuevo Y le empecé a jugar muchísimo Que ya me dio ganas de subir gameplays Y así fue como subí un gameplay normal Hablando Que no lo voy a ver Porque solo que me va a dar a pena La verdad Ojalá que no No lo voy a ver No lo voy a ver Y otros videos más Como el ejemplo de Escanol Probando ya Ya haciendo Una especie de guías En sí Estos videos de pasándonos el piso En sí No son guías Yo no quise ser guías Yo solamente quería mostrar Diciendo Ah, mira Me pasé el piso 1 Y un gameplay ya está Y otro video Que es pasándonos el piso 2 Ya a la boda Y dije Pues bueno Hago videos Sobre cosas nuevas Que van a venir Proximamente Tipo actualizaciones ¿Vale? En ese tiempo Cuando ya empecé Con mi canal Pues ya vino El counter festival A la versión global No soy jugador No soy jugador De la japonesa Ya que Pues Yo no Al inicio del juego No sabía que existiera La versión japonesa La verdad No sabía Y bueno Así seguí subiendo videos Durante casi dos semanas En los cuales No tenía ningún suscriptor Y no tenía ninguna visita Literalmente Ahorita mismo Sí Porque no sé A veces YouTube En realidad Le da la gana De recomendar videos Viejísimo Literalmente Porque estos videos Que tienen Buenas visitas Pues De la nada Se recomendó Y de nada Estaba viendo Como estaban subiendo Y dije Whataf O sea Es una cosa muy rara Yo tuyo Te lo digo ¿Vale? Hasta que Creo que No sé Si en este O este A ver Lo que es este Este video mismo No sé Si en este video Obtuve Aquí es El Fenix YouTube Es el primer Suscriptor Cleo Y el primer Comentar Lo que tuve Prácticamente En todo En todos Los videos Que subí Prácticamente O sea Fue en este video Que recién Tuve un primer Suscriptor Madre mía En dos semanas Y bueno Así seguimos Subiendo 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 Y tuve Mi video Más viral Tengo que ahorita Mismo He sirvido Más viral Que tengo Pues Es una guía De cómo Pasarse De finder Vos Ya en el Legendario Modo Legendario Con tres Equipos Un video Bastante Sencillo La verdad Bastante Sencillo Y bueno Si seguís Subiendo Pasándose El piso De piso 1 Y piso 2 El pájaro Otra vez Que en si Este video Ya lo estaba Haciendo Como una especie De guía Pero yo No sabía Explicar Muy bien Así que Quizás Muchas personas Ni siquiera Me entendieron Quizás Y bueno Seguís Subiendo Videos De guías Por ejemplo El de Slader El del Counter Videos De Pepe Ya me está Dando Ya Ya me está Dada La idea De subir Más videos De Pepe Y así Seguimos Hasta Hablando De cooperaciones Kino Fighters Ahí Subiendo 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 Y ahorita Me voy a mostrar Las estadísticas Del canal Que es De este De este Literalmente Creo que Desde el 11 de Octubre Que Desde octubre Mi primer Suscriptor Hasta Ahorita Mismo Que tenemos 411 Suscriptores Tenía 410 Cuando estaba Lavando Esto Pero En la nada Subí Un suscriptor Más Así que Bueno Y hasta Acá Hasta El 30 De diciembre O 31 Ahorita Mismo Que estoy Que estoy Llamando Este video Pues Hemos Alcanza La meta De 400 Suscriptores Es Una locura La verdad Para mi Está Viene Durante Prácticamente Tres Yo Digo Que Fueron Como Dos Meses De Subir Videos Dos Meses En los cuales Estuvimos 400 Suscriptores Y le agradezco Muchísimo El apoyo Que está Teniendo El canal Últimamente En estos Dos Meses Que Recién Empezamos Con Esto De Subir Gameplay De Seven Isla Los Es mi Contenido Actual Vale No sé Si voy a Subir Otro Tipo De Contenido Me Porque Contenido De Maika El Problema Es que Ya Está Muy Sobre Explotado O sea Tipo Ya Muchos Youtube Hicieron Contenido De Maika Y Estar De Ser Un Usual Youtube De Verán De Levante De Maika Pues Es Muy Difícil En Estos Tiempos Ya Mismo Así Bueno Así Si Subiendo Youtube Por Ejemplo El Video Descanal Que De Nada Este Video Tenía Como Empezar Con Youtube No Piensa Que Van A Tener Visitas Como Nunca Porque Youtube A veces Será Le Y Bueno Seguir Subiendo Guías Apenas En Temas De Redes Sociales Pues Apenas Tengo Youtube Y Twitter Por Ejemplo Twitter No Twitter Lo Tengo Muy Abandonado Ahorita Ahorita Vamos a ver Que Tan Abandonado Lo Tengo Twitter Bueno Aquí Tenemos A Mi Twitter Bien Abandonado La Verdad Es Super Abandonado Tengo Apenas 6 Seguidores Y La Razón Por También Porque No Me Perjudica En Nada Subir Un Subir En Tweet Diciendo Hey Chicos Vaya Ver Este Video Que Acabo De Subir Ose Tipo No Me Perjudica En Nada Así Que Por Eso Mismo No Subo Praticamente Nada Creo Que Por Esa Mismo Tampoco No Tengo Seguidores Muchos Seguidores En Twitter Y Pues Bueno Aquí Tenemos El Nombre De Rifle Ose Tipo No Me Pregunten Por Que Lo Puse Porque Ni Yo Mismo Lo Sé Y El G Es Praticamente Porque Me Quedándose Las Mil Visitas Es Única Que Estoy Haciendo Relevante En Esta Comunidad De 7 DS Y Eso Me Está Encantando Vale Entonces Vamos A seguir Subiendo Videos Y A ver Si Alcanzamos La Meta De Los Suscriptores Ojalá Vale Ojalá Alcanzamos La Meta De Los Suscriptores Y Hablamos